Hola, muy buenas noches, pues ya, se llegó el momento, eh. Se ve como... Ahí está ya. Espero que esta noche aguante más. Bueno, primero, antes de iniciar este video, quiero decirles a todos ustedes, muchas gracias por esperarme, muchas gracias por la comprensión, muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por todo. Yo sé que es tarde en unos lugares, es temprano en otros, pero bueno, ya se llegó el momento, se llegó este, el día que tanto estábamos esperando, ¿no? Así que, pues que no queda más que iniciarlo. No, 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 no quiero entrar. Un lugar tan extraño El extraño Se me viene a la mente Ese día Se escucha como si caminaran en la parte de arriba ¿Quién vive? Ay no, que raro se siente Habría sido una casa muy bonita Cuando estuvo habitada Pero bueno, ya estamos aquí Se escucha rara mi voz No sé por qué, pero Saludos a todos Muchas gracias por estar aquí ¿Escuchan eso? ¿Será una gotera o qué? Porque de pronto se escucha como si caminaran Me han contado más del lugar Solo lo mismo de que no aguanto más tiempo No sé si ustedes sienten Están mis nervios No sé si dice No sé si les digan No sé si les digan Pues no es para menos, eh. Ay, bueno, escuchan pasos, y pareciera que hubiera gente, ¿verdad? Pero sí, sí está, está feo. Lo mismo, no manches, a ver si quiero ver. ¿Cómo la haría, Pachupá? Sí, siente raro aquí adentro. ¿Quién me ve? ¿Cómo que la luz hacia arriba? ¿Hacia arriba? ¿Verdad? ¿Hacia arriba? Ah, sí, es cierto. Ahí fue, pues es el espejo, y pensé que estaba bien. Así. Así. ¿Y por qué estoy enfocado aquí? Pues por lo mismo, ¿no? Además, usted y era yo. Ah, cabrón. Sí, es una botera. Y claro, se escuchan como pasos. Ya no está la mesa, ni los casquillos, ni nada. Y se estará cayendo, ¿ok? Aquí truenos ríos, ya no voy a decir que se caiga. Qué raro, ¿no? Porque aquí había casquillos, yo lo recuerdo. Ahí, ahí, más bien. ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? ¿Qué, bebé? ¿Escucharon? ¿Escucharon? No sé si estaba así, ¿estó? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no. ¿Cómo saberlo? Ay, qué nervioso, se siento horrible aquí adentro. Ay, qué nervioso. ¡Suscríbete al canal! Voy a bajar mejor. Me están temblando las piernas, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No mames, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? No mames, ¿qué es eso? 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 Muchas, muchas moscas. Gracias. 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 Pues, ¿qué es la grabadora de la grabadora de la casa de viejitos en Querétaro, pues podría ser, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? dentro desde que llegas a el lugar otro no hay huellas de perros desde que entras aquí una sensación extraña es como de estar aquí sentir como como si en cualquier momento esto se siente horrible no se explicarlo a bien como es vivirlo pero es feo se siente feo escuché algo imaginación o no sé acabo de escuchar algo no sé y y y y ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver que podemos aguantar más... ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en esta casa? ¿Te molesta la luz? ¿Por qué estás en esta casa? 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 ¡Mala bestia! Perdóname, perdóname, perdóname. ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás en esta casa? ¿Por qué estás en esta casa? ¿Por qué estás aquí? Amén. Si quieres que me vaya de tu casa, ¿por qué no me sacas? Sácame de tu casa, córreme. Pero vamos a hacer un trato. Yo te ofrendo de mi energía, pero dime quién eres. Si tienes tantas fuerzas, si necesitas fuerza, abre la puerta, acércate, entra aquí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Gracias. 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 te llamas? ¿Te caigo mal? ¿Quieres que me vaya de tu casa? Te voy a platicar un poco de la dinámica de esta, de esta noche, ¿ok? Si va a haber ritual, ¿no? Si va a haber ritual, si va a haber aparatos, pero como voy a hacer en dos partes este video, una voy a hacer el ritual, no, un ritual, bien, bueno, después de ese punto, a la siguiente hora después de video, yo voy a hacer los aparatos y todo, el ritual, todo, 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 así que, aún así, yo me estoy sintiendo extraño en la casa, porque se siente feo, la verdad, se siente muy, ¿están escuchando eso? Gracias. 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 Atrás de mi, atrás de mi estoy sintiendo algo Gracias por ver el video 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 I love you I wait no man A ver, espérame, 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 espérame Lo que ustedes ven ahí es la grabadora Lo que ustedes están viendo ahí es una grabadora No ven a creer que es algo Eso es una grabadora que está ahí Gracias por ver el video 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 Vamos a quitar la mochila Vamos a quitar la mochila Y listo Y listo Gracias por ver el video 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 No sé qué pasó No sé qué pasó Me cortó la transmisión Pero aquí se está moviendo una energía muy fuerte Y por lo que veo Alcanzo a ver Es demasiado oscura la energía que se está moviendo aquí en este lugar Está demasiado fuerte Demasiado Exagerado Está muy 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 fuerte De pronto como si quisiera materializarse algo ya Está tomando mucha fuerza Está tomando mucha fuerza Y yo no sé si sea conveniente Pero esto está muy muy fuerte Muy fuerte Ay Hoy Muy fuerte Ay No me puedo ir así No me puedo ir así con el ritual así No me he podido ir a seguir. Todo está tronando en la casa, ¿eh? Todo. ¡Ey, güey! ¿Qué fue? ¡Ay, no mal! 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 ¡Ay, no mal!